En estos momentos presentamos al artista Alei Zabat con la orquesta de elección de Pokémon Residencia en Barranca de tu amigo Iván Carmen Atachaba. A su lado Benjamín Reyes Córdoba Máxima y Tojasito Andino. Y Alei Zabat. Desde muy lejos me he venido, me he venido, porque te quiero como tu gran vida mía. Ahora que estoy cerca de esto que quiero, voy a abrazarte y mirarte con el alma. Como huelga de la cuna que he venido, que es toda la que yo te quiero en vida mía. Al fin todo se va a ver, al fin todo se va a ver, al fin todo se va a ver, al fin todo se va a ver. Ya para no perder dinero en el aire. Así muchachos, toca esa gana. La orquesta de elección de Pokémon. ¡A la orquesta de elección de Pokémon. ¡Gracias! 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 ¡Carbetico! ¡Gracias! Te llevaste, te llevaste, te llevaste este pañalos Cortaditos con mi nombre, a su lado me bendito Te dejaste, te vienes, todo lo que estás haciendo No quiero verte con nada, porque me voy a retirar Te llevaste, te llevaste este pañalos Y te llevaste, te llevaste este pañalos Y me voy a retirar como un recuerdo para ti corazón Te llevaste, te llevaste, te llevaste este pañalos Cortaditos con mi nombre, a su lado me bendito Desde lejos te estoy viendo, todo lo que estás haciendo No quiero decirte nada, porque me voy a retirar Porque Cholito yo te juro, para que no te prometa Que no te ganas conmigo, que Dios siempre no te llorará Porque Cholito yo te juro, para que no te prometa Que no te ganas conmigo, que Dios siempre no te llorará ¡Hey! Y nos vamos al corante ¡Fuera! 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 ¡Usted en aventura! ¡Ahí, Cholito! ¡Fuera! 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 ¡Más fijo! Música Ten presente que mañana me retiro Ten presente que mañana me retiro Lloraré por el amor que vendrá Ten presente que mañana me retiro Lloraré por el amor que vendrá 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 Ten presente que mañana me retiro Siempre, 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 yo no me retiro Siempre, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!